Con el apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos municipales, el gobernador Juan Sabines Guerrero inauguró el relleno sanitario intermunicipal que beneficiará a los municipios de Acacoyagua, Acapetagua, Villa Comaltitlán y Escuincla para tratar adecuadamente sus residuos sólidos. El gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañada de su esposa la presidenta del sistema DIF Chiapas, inauguraron la primera etapa del relleno ubicado en el municipio de Escuincla, que cuenta con una macro celda con 12 pozos de venteo, celda de emergencia, laguna de elixiviados y almacén de reciclados, proyecto que se hizo realidad gracias a la suma de esfuerzos a favor del medio ambiente y de la salud de las familias. Hizo un llamado a la unidad ya que gracias a eso se han logrado estos proyectos que beneficiarán por muchos años a los chiapanecos, destacó, hay que dejar al margen las diferencias políticas, al reconocer el apoyo del presidente Felipe Calderón y de los presidentes municipales. Juan Sabines reconoció el apoyo de los municipios de Acacoyagua, Acapetagua, Villa Comaltitlán y Escuincla e invitó a dejar de dañar el planeta, asimismo dijo que su gobierno está preocupado por el cambio climático, por eso Chiapas está cooperando al rescate del planeta, al cuidado del medio ambiente, a partir de ahora tirarán la basura en un lugar adecuado, es un estado que tiene mucha riqueza natural, por eso hay que ser un ejemplo en esta materia. Y es que la importancia radica en que se trata de una obra que beneficiará a las nuevas generaciones, ya que se disminuirá la contaminación del tirado a cielo abierto que existía. El periodo de vida es de 5 a 6 años y la inversión entre los tres niveles de gobierno fue 16.3 millones de pesos, proyecto financiado con el apoyo del gobierno federal, con el 50%, el 25% del gobierno estatal y el otro 25% por los municipios.